No solo es de las mujeres más bellas de la televisión, sino también es de las más encantadoras. Es nuestra gran amiga, Zasintia Rodríguez. Gracias. Oigan, qué felicidad que me inviten a desayunar porque iba el llamado corriendo, entonces qué bueno no llegar con el estómago vacío. Y además que vamos a chismear mucho. Oye, pero aquí se comentó, ¿te acuerdas, que andabas en la playa? ¿Te asolaste un seguido? No, me gustaría, es que amo la playa. O sea, me gustaría ir muy seguido. Sí fui a la playa hace una semana, pero me escapé. Ah, bueno. Pero, oye, me escapé sábado o domingo. O sea, fue llegar directo a la playa y regresar al día siguiente para seguir. Pero algo es algo. Me gusta que es compartido, porque la verdad es que un hombre celoso no sería capaz de tomar esa foto para que tú la publiques y la vean otros hombres. No, los celos es un tema que no existe en el momento. La realidad es que yo tengo una relación y eso creo que ustedes más que también que conductores son amigos y lo saben. Y mis amigos y mi familia lo conocen. Y de pronto, cuando tienes algo tan bonito, yo nunca he sido de subir fotos con nadie, si se dan cuenta. ¿Con nadie? ¿En toda tu carrera con nadie? No, con nadie. De acuerdo. Bueno, solo hace algunos años cuando tuve una relación ahí en un reality show. Ay, porque ahí no había cómo esconderse. Es en la cadena. Pero la verdad es que no me escondo. O sea, yo estoy muy feliz. Yo creo que hoy estoy con el amor de mi vida. Así tal cual. ¡En exclusiva! Pero la realidad es que yo hago una vida normal. Salimos a cenar, salimos al cine, salimos a reuniones. Lo que sí es que no nos gusta... Hacerlo público. No, sí, no. Yo creo que eso también es algo como muy... ¿Será que tiene que ver que la primera relación que tuviste pública fue muy pública, porque fue en la academia? Y ¿será que eso hizo darte cuenta que no es fácil llevar una relación cuando es una relación que es del conocimiento de todos? Pues realmente, cuando tienes algo tan bonito, es como cuando quieres... Ay, déjame, ¿dónde lo puedo proteger? Ay, déjame, le pongo este pan arriba para que no... Nadie le va a... Cuida. Ah, ah, ah. Y sí, está intacto, está tan bonito y tan bello. Y las personas que realmente nos quieren y que realmente saben de nuestra relación, pues nos apoyan, nos aman, nos respetan. Y así queremos que sean. Justo estábamos hablando ahora de la academia y yo creo que tú eres de esas personas que de pasar de ser una persona desconocida, de pronto eras una persona muy famosa gracias a este proyecto. Sí. ¿Cómo lograste digerir este cambio radical en tu vida? Pues fue... Pues en la práctica. La verdad es que estuvimos encerrados seis meses, prácticamente, de febrero a julio salí. Y yo pensé, cuando estás encerrado, no tienes idea de lo que pasa afuera. Y yo juraba que el día siguiente yo me iba a regresar a Monclova, Coahuila, a mis clases de administración de empresas y a entrenar porristas, pero me dedicaba a entrenar porristas. Y no, me enteré, cuando salí, de pronto mi primera salida fue al aeropuerto para la final a Monterrey. Y yo, entonces la gente empezaba a pedir autógrafos a toda la generación. Y era como, y autógrafo y foto. Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿En qué momento? Y era muy extraño, porque nunca había dado un autógrafo en mi vida. Debo decir algo, que eres de las únicas personas, de las pocas en este medio, que siempre se te siente aterrizada y buena onda. Sí. No, ha habido ningún momento en el que, no, ahora sí ya la cintilla fue. Ay, ahí ya la cintilla fue. Exacto. Hija de la cintilla. No, no, no. No, de veras, siempre has estado igual. Y eso, la verdad, es admirarse. Es que tiene que ser así, realmente, cuando, bueno, nosotros que estamos en el medio, nos toca ver tantas cosas. Yo he tenido compañeros y que de pronto ves que sí, que se pierde. Porque es muy fácil perder el piso. Cuando empiezas y el creyente te pide autógrafos y fotos y tú dices, ya soy famoso. Pero realmente te das cuenta también que la fama, la fama pasa muy rápido. Entonces, realmente hacer, hacer trabajo, que tu trabajo haga que hablen de ti, ¿no? Hacer las cosas bien. Oye, vamos hacia atrás, aprovechando esta frase. Me equivoqué. Una gran canción, una gran interpretación. ¿Recuerdas el momento? Sí, claro. Ola, play, por favor. ¡Mé, qué flaquita! ¡Bramas que! Cállate, estás igual. Eso fue hace 13 años, imagínate. Estás más guapa ahora, honestamente. Ay, gracias, Ingrid. Sí, sí, creen. ¿Verdad que sí? Ay, gracias. Ahí se está en vacía y dice que sí. Contrólate. O sea, siempre es todo hermoso, pero ahorita se te ve enamorada, se te ve completa, se te ve con un brillo así, y radias todo lo que estás viviendo. La verdad es que estoy feliz. Estoy muy contenta por cada etapa que he vivido. Y yo sí, ya como señora, ¿por qué ahora con la madurez? Oye, pero nos vamos a quedar en ese momento porque yo me acuerdo perfecto cuando tú, José Luis, como romance, ya sabes, de juventud, adolescencia, jugaban, se escondían. Tú una vez te metiste en la estufa. Por supuesto, porque la flexibilidad es lo mío. Oh, my. ¿Qué? ¡Wow! Muy bien. Entonces, por eso, ya ponen las piernas aquí, te metes en la estufa y si cabes. No es fácil, no lo intenten en casa. Señoras, chicas, no lo intenten. No se van a quedar atoradas dentro de la estufa. No, es que sí, hay que estirar, hay que estirar. Oye, pero José Luis, y tú cantaron el tema también de Amor en Custudia. Claro. O sea, fue una relación padre, pero que además les dio juntos. Y fue difícil porque la grabamos cuando éramos novios. Ajá. Entonces, oye, venga, se graba así. Ay, mi amor, qué bonita canción. Pero no, mi amor, y que nos toca la promoción y todo cuando ya no andaba. Ay, no. Oye, pero ¿qué pasó? Porque parecía que estaban como muy enamorados. Mira, ahí ya no éramos novios, por ejemplo. Entonces, si nos cantábamos y si nos llorábamos y si él a veces me robaba el beso al final. Ay, ay, no. Ay, condenado. Porque ya no andaba. Ya no andábamos. Ya no andábamos. No, porque la verdad es que, bueno, eso mucha gente no lo sabe, pero a veces antes de cantar ni nos saludábamos. Porque cuando terminas una relación es difícil. Claro. Terminó muy bien porque realmente... Se puede saber que se dio la ruptura. Híjole. Nadie se va a enterar a qué queda entre nosotros en esta mesa. Acuérdate que aquí estamos en súper confianza. Ese no es jugo, es mimosa. Ah, perfecto. Con razón. Ya agarré como valor. Pues, no, la verdad es que sí fue como una... Ay, estoy llorando. Sí fue como un ciclo. Realmente fue terminada. Yo ya... Nuestras vidas llevan para diferentes lados. O sea, yo iba con mi carrera, estaba como muy concentrada en mi primer disco, en todo, y yo no quería como perder la concentración y él andaba como también por otra onda. Entonces, finalmente fue como una cuestión de que ya no... ¿Hay contacto ahora? ¿De repente? ¿Se volvieron a ver? No, fíjate que sí tenemos un chat de la generación, ¿eh? Un chat de la cuarta... Que les mando un beso a todos mis compañeros de la cuarta generación que saben que los quiero. ¿También está Yolette en ese chat? No, Yolette es la primera. ¿Recuerdas cuando hiciste tu primera audición rumbo a la fama? Claro, esa audición fue muy bonita porque yo llegué, no fue la cuarta generación, fue la tercera, no, la segunda. Bueno. Yo llegué... Hice varias. Hice varias, pero yo llegué y entonces dije, no existe un momento... Gracias. Y yo, ¿a dónde? No, ya se vas a tu casa. ¿En serio? Pues mira, vamos a recordarlo. Una de tantas. Buenas noches, mi nombre es Cintia de Yanira Rodríguez Ruiz. Adelante. Ahí ya quedé, ve mi cara de nervio. Dice que mi vida no era tan mía, también era D. No, eso no es Cintia. Ahí es donde sí quedaste. Ahí sí. La de la boca. Mujo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender. M, 52, 85. Te vas a caer. La cadena. Tardaste que te caigan en 20, ¿verdad? No, él se tardó. Él hizo una pausa horrible. Él es emocional. Hice una pausa horrible ahí. Sí, además... No, bueno, además, para mí ese momento sí era... Para mí era ir por todo o regresar a estudiar. Yo dije, ya, es como la oportunidad. Yo sentía que ya no me iba a llegar, ¿no? Había ido a otras y dije, no, me están diciendo que no. Igual y no es lo mío. O sea, igual yo no me tengo que dedicar a cantar, no tengo que ser artista. Igual y yo, pues tengo que seguir aquí en un club estudiando y haciendo otra cosa. Y para mí eso, cuando me dijeron, te vas a casa, yo dije, va, yo ya dije, se acabó. Y cuando me hicieron en la academia fue como... No, o sea, toda la parte todavía venía... No, ya iba a la casa, pero iba a dos semanas de casting para ver si quedaba en la academia, pero afortunadamente, pues sí, sí me acompañó la suerte y la dedicación y... El talento. Pues sí, principalmente... Sí, creo que también. Y la disciplina. La disciplina sobre mí. Pocas personas, de verdad, conozco con la disciplina que tú tienes y yo creo que de las cosas más maravillosas también que te acompañan es tu familia, porque las cosas no son como parecen. A Cintia dicen, es sexy, es de verdad la mujer más guapa y demás, pero la familia que tienes a tu lado y que siempre están ahí contigo, de verdad, una familia maravillosa. Sí, sí, mi mamá, mi papá, que me han apoyado siempre y que siguen apoyándome. Vienen a México a apoyar mi carrera, a estar conmigo, a Jessy, a Tony, a mis hermanos. Mi familia realmente para mí es lo más importante.